OCAPI Soy Julio Amor Acampa y soy el fundador de OCAPI. OCAPI es una empresa de mobiliario a partir de materiales reciclados, en este caso la madera. La filosofía de OCAPI es mirar por el medio ambiente, ya que creemos que la madera es un bien no duradero, por lo que tenemos que trabajar con ella como si fuese una joya o un diamante en bruto. Por lo que tenemos que trabajar durante todo el proceso con el respeto que se merece y llegar a potenciar a la gente de que así lo es. La pasión por la madera empezó por mi tío abuelo, que trabajaba de carpintero en Canadá y cuando se jubiló regresó a España y montó un taller donde lo tengo yo hoy. Mi artículo preferido de Carhartt es el peto, ya que es muy resistente y duradero. Pero, concretamente, el que llevo puesto es mi prenda favorita, ya que me ayudó en un proyecto bastante grande que he realizado con OCAPI y en el cual han surgido muchas anécdotas y una de ellas es la gran mancha que tiene el peto. El valor que comparto con Carhartt es la pasión por el trabajo y la durabilidad de nuestros productos, ya que creo que Carhartt hace ropa duradera, para que puedas llegar a conseguir tus sueños y trabajes en ellos.